Sí, Héctor, estamos en todo el país, esta vez en Cochabamba, iniciamos esta semana con problemas, ¿no Tiago? ¿Qué pasó? Sí, nos encontramos en el kilómetro 33 de la carretera al Valle Alto o carretera Antigua Santa Cruz. Es en este sector que se instaló el primer punto de bloqueo llevado a cabo por pobladores de San Benito. Buenos días, ¿cuál es el pedido de la demanda que ustedes tienen? Muy buenos días, lo que nosotros pedimos es que el municipio de San Benito nos respete como sanbeniteños. Y Punata no tiene por qué hacer ferias dentro del municipio de San Benito como hizo ayer y gracias a esa feria hubo ese enfrentamiento entre comunarios. No es bueno que nos enfrentemos entre provincia y entre cantón. Bueno, esperemos que hoy, que ya pasaron el alcalde, nuestro alcalde San Benito y los consejos para ir a solucionar a la gobernación. Y pido también a la gobernación que de una vez por todas nos den una solución, porque si no hay una solución vamos a permanecer hasta conseguir lo que queremos. La solución que ustedes piden es respeto de límites. Entonces, con lo que es Punata, Tolata, Clisa y Sacaba. Ya es hora que nosotros como sanbeniteños nos levantemos y pongamos las cosas en orden, porque no vamos a permitir más de ningún municipio que nos avasalle en lo que es territorio de San Benito. ¿Habrían construcciones, habrían terrenos a punto de trabajar? ¿Cómo se llama? Bueno, Punata ayer hizo una feria dentro del municipio de San Benito y por eso hubo ese afrentamiento. Tolata también estaba avasallando, cavando un pozo dentro de lo que es territorio del municipio de San Benito. Muchísimas gracias. Es el segundo día que se lleva adelante esta medida de presión y es importante señalar que hay cuatro puntos de bloqueo. Acá es el primero de kilómetro 33, pero también se extienden por los municipios ya mencionados. Tenemos Punata, más allá también San Benito y el último es en el sector de Paracalla. La medida de presiones contundente ha llegado maquinaria pesada para precisamente poner acá, alojar en todo caso, estos promontorios de tierra, piedras y evitar que la circulación de vehículos hacia el sector del Valle Alto Cochabino se desarrolle con normalidad. Muy bien, Tiago, gracias. Qué lamentable iniciar esta semana así, con problemas, con bloqueos. Todos tienen sus demandas, claro, los pobladores de San Benito, ¿no? Están pidiendo respeto a sus límites, que no hagan ferias en su sector, dicen, de otro municipio. Bueno, veremos si este problema se soluciona en las próximas horas. Mientras tanto, a tomar las previsiones. Continuamos. Vamos hasta Cochabamba con la información porque más vecinos se suman a este bloqueo, ¿no, Tiago? Así es, Bani. Hace rato le mostrábamos el panorama, o el primer punto de bloqueo registrado en el kilómetro 33. Ahora llegamos hasta el kilómetro 44 de la carretera del Valle Alto, punto exactamente de Paracalla, donde en este lugar, precisamente, se han reunido la gran cantidad de pobladores de San Benito. Estamos hablando de por lo menos unas 300 personas quienes han llegado a este sector para asumir nuevas medidas de presiones. Por eso que vamos a conversar, vamos a tratar de conversar con algunas de estas personas. ¿Cómo están? Buenos días. Compartemos un poquito de acá, ¿a dónde se van a dirigir? Nos señalaban que van a masificar los puntos de bloqueo. No, este punto de bloqueo es el central. Tenemos también puntos de bloqueo en San Lorenzo, Tolata, Chico, más. Entonces, toda la doble vía está bloqueada. ¿O sea, te digo que el bloqueo va a durar hasta el día de mañana? Sí, evidentemente se ha hecho el bloqueo, bueno, se ha convocado el bloqueo por 72 horas. Esto es por la petición del despeto al territorio del municipio de San Benito, ya que Punata está invadiendo territorio ajeno, ¿no? Correcto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este es el cuarto punto de bloqueo, prácticamente, donde ellos han señalado que van a permanecer. La convocatoria es prácticamente, o en todo caso, es 72 horas que va a permanecer esta medida de presión. Sin embargo, anuncian que si no tienen respuesta por parte de la gobernación y autoridades competentes que terminen los límites entre los municipios de Punata, San Benito y así también Tolata, ellos van a permanecer, incluso asumir nuevas medidas de presión. Gracias, Tiago, por la información al día a tu día presente en Paracalla, donde se registra este bloqueo a tomar, por favor, las previsiones. Llegan más vecinos para esta protesta. Las 7 de la mañana con 34 minutos.